hola hola saluditos y bendiciones aquí venimos con un nuevo vídeo con esta muchachona joana y ahí la vemos que está de traviesa queriendo sacar más piñico ay pero aquí lo comen las hormigas a uno también miren cómo anda ahí buenos días buenas tardes pues aquí venimos y por lo que ven ustedes pues y encontré otro piñico miren delicioso pues esto se puede hacer con huevitos si ustedes quieren y si no se hace entomatada se echa cebolla chile de todo pues de un poco de todo un poquito y por lo que van ustedes pues que aquí tenemos más miren ya tiene lata natada y para hacer la cacerolada así es ya este hay que hacer pues ya este ya sólo me hace falta cogir tomate cebolla chile verde y para adentro y para adentro mire hay hormigas de las bravas miren y de las bravas bravas yo sacando el muñequito y me encontré el muñeco cabeza de huevo bonito le voy a decir si el muñequito abandonado por lo que ven que ya acabaron más los piñicos los piñicos porque ya no hay pero tenemos una sombra si deliciosa pues y por lo que ven ustedes pues aquí encontramos otros palos de jocote si aquí abundan los palos de jocote miren si aquí abundan demasiado cabal si hay bastante fruta y los palos de limón pero están secos resecos si allá le voy a poner muñequito para que lo eche allí y al lavadito se mira bonito ay nosotros andamos recolectando muñecos también vaya a mí tal vez me regalan una muñeca jajaja tal vez me regalan una muñeca a mí o sea mire cuantos jocotes esos palos ni caso le hacen ahí hay más palos de jocotes cargaditos como esos jocotes maselitos dije los de pero son de los ácidos de los de azucarón yo voy a decir a ellos que es otro piñico la mujer sigue lástima que no se trajo el corvo mire ese que grande está si ya vio si y ya son tan buenos o no ah tan buenos o muy grandes si están buenos pero este es muta ah ajá y piñico es otra cosa eso ya está para hacerlo así con huevo también si también si usted quiere tancochado ajá no para que solo le da llave ajá lástima que no trajimos un corvo lástima ahí mire pero él tiene mmm él tiene fuerza diga sí es muy grande si demasiado grandote no tengo mucha fuerza se me han ido la energía le creen ustedes con gran cuerpo y no tiene fuerza ya me estoy delgastando ha rebajado ya porque mucho ha andado grabando y camina mucho aquí fuera bonito hubieran punch también hasta lo de hacer tal vez haya uno tal vez solo me embarre y no haya nada además que les tengo miedo ay yo igual a mi me da miedo de nada me sirve porque no pudiera este agarrarlo ah va ay me picaron las hormigas y si donde las bravas a mi me picaron todo me picaron las hormigas bueno pues vamos a aguardar esto ya todo esto se hallaron ya sale para algo si ya le sale para la cena si sale para la cena y el cabeza de huevo lo deja cabeza de huevo bueno pues nosotros vamos a seguir caminando pues ay pobrecito lo voy a recoger yo para demostrarle un poquito de este lugar el mojo bello lindo igual a mi si no creo que es solo usted si hay otro si hay otro si hay otro que sea una en la mañana debería echarle agüita si no tengo para mi no tiene no no pero hubiera ido al río a traer una a traerse una allí una cantaradita ah como ahorita cerquita el río si ah y hay mas mutas esta mujer se ha dado las misiones de andar sacando llenar la matata los piñicos llenar la matata para irlas a cocinar y llenar la matata del estomago para que vean que aquí en el salvador no se aguanta hambre va usted no cualquier cosita y haya uno para comer si y aquí no aguanta hambre si porque a veces hayan moras mira ahí están unos palos cargaditos de jocote si con una jugura ampla de jocote ya come ya ni hambre le da para la cena chaval un año pesado 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 le ha salido talludos si le ha salido talludos si ah y aquí está otro también bonito y aquí tenemos la maestra sacando piñicos pero ¿y puede hacer eso? no puede no no si 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 te ayudo si si esta es una de esas yo pensé que esas cosas con corvo las cortaban yo no me atrevo porque pegan unas espinadas buenas no no la puedo sacar mhm y es grande o si es más maciza mhm es más maciza por eso ya veis ya veis puedo sacar esta esta otra esta otra si mhm 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 esta durisima mhm ay aquí la gente no le gustan los jocotes mire cuantos hay ahí y no vienen a cortar y no vienen a cortar esto como que te ayuda le salió te ayudo mhm 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 Llega Navidad Y yo, aquí Pero mire, hay bastantes mutas Deja chola, mire Deja grandota Esta mujer ya no Terminó Saluditos y bendiciones Para cada uno Y gracias por estar pendiente De nuestros contenidos Gracias por vernos Y apoyarnos siempre Gracias por los bonitos comentarios Que dejan allí Comentándole a Joana Esta mujer ya se cansó De tanto jalar Tanto jalar el piñico Y no le halló talle Por eso Voy a sentar hasta Set, ando Andase Si Aquí hay agua Ay, milagro Si